¡Atención! Este vídeo no va en contra de los veganos. El veganismo es una filosofía y un estilo de vida que cada cual puede escoger como suya por decisión propia. Como filosofía de vida que es, las ideas del veganismo igualmente pueden ser revisadas a nivel filosófico, social o político, pero aquí no revisaremos ideas, revisaremos actitudes y crearemos debates. Pero aún así seguro que habrá alguien que se lo tome mal, así que da igual. ¡Empecemos! No son pocos los expertos que están empezando a observar este fenómeno. Gente joven, la mayoría adolescentes, que adoptan voluntariamente dietas vegetarianas o veganas, pero después empiezan a presentar síntomas de trastornos de conducta alimentaria. O en su defecto, adolescentes que ya padecen estos trastornos y utilizan la dieta vegana como excusa para evitar la ingesta de ciertas comidas. Dicho esto, no necesitamos más pruebas. El veganismo es una falsa. Nos hace enfermar. Y todo lo que rodea al veganismo no son más que mitos. Y vale, esta es la conclusión que encontrarías por internet. Pero no es así. El veganismo es algo más que la famosa dieta vegana. Es todo un estilo de vida centrado en no explotar ni dañar animales en productos que puedan ser de consumo propio. Lo sé que escogen una dieta vegetariana o vegana por asuntos de salud o gastronómicos. Pero la mayoría lo hacen por motivos morales. La elección es voluntaria, pero siempre bajo su propia cuenta y riesgo. El veganismo no es la panacea. Es una elección más. Sin embargo, los profesionales no bajan la guardia, ya que están encontrando que este tipo de dietas son un terreno perfecto para disimular enfermedades tan graves como son los trastornos de conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria, o TCA, como los llamaremos a partir de ahora, son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico en cuanto a lo que se refiere a lo relacionado con comer. Hay una obsesión por el control del peso o por el control de lo que se come, amén de una imagen distorsionada de uno mismo, como es el caso de la anorexia nerviosa, por ejemplo. Su origen es multifactorial, es decir, de tipo biológico, psicológico y sociocultural, y son enfermedades que deterioran no solo a nivel mental, sino también a nivel físico. Cuando hablamos de TCA, todo el mundo conoce la anorexia nerviosa y la bulimia, pero también existe la vigorexia, el trastorno por atracón o la ortorexia. De esta última vamos a hablar un poquito más más adelante. Son enfermedades graves, sí, pero tienen solución, aunque tampoco es fácil. Las personas deben seguir un tratamiento guiado por un equipo de médicos y psicólogos especializados en este tema. Son tratamientos largos, con muchos procedimientos diferentes donde no solo es vital el papel de los profesionales, sino también de la familia del paciente. El principal obstáculo en el tratamiento de estas enfermedades es la falta de conciencia de enfermedad por parte del paciente. Este no solamente no sabe que está enfermo, sino que tampoco es capaz de notar el deterioro que está teniendo, y si lo nota, lo atribuye a otros factores que no son la enfermedad. Y esto hace realmente difícil que se adhiera a un tratamiento que considera innecesario y que a veces incluso considera que es dañino cuando es todo lo contrario. ¿Y qué tienen que ver las TCA con las dietas veganas o vegetarianas? A continuación nos centraremos en tres elementos a destacar de las personas con TCA y que pueden ser peligrosas si se relacionan con el veganismo que dicen acoger. Lo primero es el desplazamiento del control sobre la comida. Lo segundo, que ya lo hemos mencionado, es la falta de conciencia de la enfermedad. Y lo tercero es la falta de asertividad que muestran estos pacientes. A ver, ¿qué es eso del desplazamiento del control sobre la comida? Una característica común de las TCA, según apuntan los expertos, es la percepción de falta de control sobre la vida, las emociones propias, el entorno familiar, vamos, en definitiva, la falta de control sobre uno mismo. Y esto les lleva a volcarse en el control de la dieta y de su cuerpo para lograr esa sensación de control. Además, en trastornos como la ortorexia, muchos comportamientos cuadran perfectamente con el patrón de un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, como es el perfeccionismo, el pensamiento rígido, la excesiva preocupación por los detalles o la hipermoralidad. El trasfondo de ambas patologías sigue siendo la necesidad de control, y en estos casos consideran el seguimiento de estas dietas como una muestra de autodisciplina. Piensa que mientras la consiga mantener, todo irá bien. Los expertos indican también que las dietas que más proclives son de desembocar en este tipo de trastornos son la macrobiótica y la vegana, puesto que implican una exclusividad y una selección cuidadosa de los alimentos, iniciativa que sirve como detonante en muchos casos de estos trastornos. Todo comienza con la voluntad de mejorar la alimentación, pero con el tiempo aparecen las obsesiones, las medidas, lo que está prohibido comer y que no, las restricciones, y empiezan a hacer que la hora de comer se convierta más en un ritual por mantener el estado de las cosas que en comer. Y esto nos lleva al segundo punto, que es la falta de conciencia de la enfermedad. Estos pacientes con TCA en principio desconciertan, porque muestran mucha seguridad y aparentan mucha capacidad de razonamiento. Pero poco a poco, a medida que empiezas a profundizar en su personalidad, surge el perfeccionismo y los pensamientos obsesivos. Muchas personas diagnosticadas con algún TCA y que dicen ser veganas, no se les recomienda seguir este tipo de dieta en los centros de tratamiento. No porque la dieta en sí les haya producido el TCA, sino porque para las necesidades de estos pacientes en concreto, no es recomendable este tipo de dieta. Sin embargo, estos pacientes suelen quejarse del poco respeto que tienen los profesionales médicos por su ética animalista, convirtiendo la situación en un conflicto moral en vez de un caso de salud. La mayoría de las personas que deciden seguir estas dietas es por motivos morales, y estos pacientes en concreto piensan que están haciendo lo correcto por seguir esta filosofía de vida. Como dijimos antes, el mayor problema a la hora de tratar con estos pacientes es que no son conscientes de que tienen una enfermedad. Y esto además, le sumamos la justificación moral de que ellos están en lo correcto y el resto son los que se equivoca. Esto no es solamente falta de conciencia de enfermedad, sino también una posición defensiva. Y de aquí pasamos al tercer punto a tratar, la falta de asertividad. Muchos pacientes con TCA se quejan porque perciben que están muy controlados por parte de sus amigos, compañeros, su familia, vamos, básicamente por todo el mundo. Pero sin embargo, ellos mismos tampoco muestran mucha asertividad por esos supuestos controladores. Pero esa falta de asertividad viene dada por esa misma sensación de falta de control sobre ellos mismos. Viene asociado al rasgo de timidez, o de sumisión, o de sentimiento de inutilidad. Siendo así, a estos pacientes les faltan habilidades para enfrentarse a esas situaciones, y optan por posturas poco asertivas, como es, por ejemplo, la hostilidad o la agresividad. Pero al fin y al cabo no es más que un intento de defenderse cuando sienten que todo el mundo les ataca y que no tienen control sobre nada. Cualquiera haría lo mismo si se viese en una situación similar. Muchos de estos pacientes dicen haber mejorado desde que son vegetarianos o veganos. Por una parte, ganan control sobre algo, en este caso la comida. Aunque nada más, en cuanto al resto de las cosas siguen igual. Y por otro lado, tienen la oportunidad de pertenecer a un grupo, de formar parte de algo, de estar con gente que no pretenden controlarla, sino de animar y de apoyar. Y claro, en el seno de estos grupos siempre van a resaltar los más fanáticos, gente hostil que no toleran contradicciones contra sus convicciones. Además de basar su filosofía sobre todo en falsos mitos sobre el veganismo, que incluso otros veganos contradicen de forma razonable. Esta es también una falta de asertividad. Pero no es una falta de asertividad propia de los veganos o del veganismo, sino que es común a cualquier filosofía de vida que se lleve al extremo. Y por las cualidades de una persona con TCA, les hace especialmente vulnerables a este tipo de radicalización. Estos son los tres puntos que, según los informes y opiniones de expertos, más preocupan a los profesionales que tratan con las TCA. Y repito, no estoy diciendo que ser vegano nos lleve a padecer alguna de estas enfermedades, sí o sí. Estos puntos están basados en observaciones que llevan haciendo estos profesionales desde hace algunos años atrás, y muchos coinciden en los mismos puntos. Y son estos los que alertan que estas dietas no son milagrosas, y que detrás de estas se escudan muchas personas para negar la realidad dolorosa que es admitir que tienen una enfermedad grave. Cada uno puede tomar la filosofía de vida que quiera, siempre y cuando no terminen obligando a los demás que la sigan. Pero hay cosas que son mucho más importantes que tu forma voluntaria de ver el mundo, como la salud o tu propia vida. Pero ya sea por la moral, por gusto gastronómico, o por querer llevar una vida más saludable, con la comida no se juega. Si quieres más información al respecto, como siempre en la descripción del vídeo encontrarás Biblios y enlaces de sobra. Si te ha gustado el vídeo, pues compártelo con tus amigos, sígueme en mis redes sociales, suscríbete y dale al botón de la campanita si quieres ser el primero en saber cuándo subo nuevo contenido. Y de nuevo les doy las gracias a mis Patreons, ya que fueron ellos los que propusieron este tema, que la verdad me ha hecho sudar un poquito. Si quieres formar parte de esta comunidad y plantearme temas tan interesantes como este, visita mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.